Este día rendimos homenaje al sacerdote jesuita Andréu Oliva de la Esperanza, quien se desempeña como rector de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas desde el año 2011 hasta la fecha. Instancia académica de mucho prestigio nacional e internacional y que la misma no sólo contribuye en la calidad académica para la formación de estudiantes y futuros profesionales, sino también en el desarrollo político, cultural, social y económico de los diferentes estatus de la vida nacional. Desde luego que los aportes proporcionados por la UCA en las diferentes áreas es producto de la calidad humana de la Compañía de Jesús que asumiendo los conceptos fundamentales de la teología de la liberación se compromete y en la interpretación también de la realidad nacional en contribuir a la construcción de sociedades más justas y más humanas, lo cual en el pasado le ha costado persecuciones y hasta asesinatos de sus hermanos como fue la masacre de los jesuitas el 16 de noviembre de 1989. Honor y gloria a estos mártires. En el caso entonces de la labor encomiable del padre André Oliva a quien hoy estamos homenajeando como muestra de ese reconocimiento por parte de la Honorable Asamblea Legislativa, el padre André Oliva, desde su llegada a nuestro pulgarcito en 1991 ha contribuido con innumerables y significativos aportes por lo que hoy recibe el merecido título de Hijo Meritísimo del Salvador por aprobación de esta Asamblea. Reconocemos su labor pastoral y social. En ese sentido, ha sido llamado a formar parte de consejos directivos en diferentes instituciones y organismos internacionales, como es el Consejo Directivo del Informe de Desarrollo Humano en El Salvador por parte del PNUD. Ha sido integrante del Comité Directivo para la Construcción de la Política Nacional de Educación Superior acá en El Salvador, entre otras áreas en las que ha participado. Lo que le da cuenta de su credibilidad y confianza, pero también de sus valiosos aportes que ha dejado en estas áreas donde se ha desempeñado. Además de los importantes aportes en las instituciones en las que ha sido llamado, también ha acompañado de manera decidida a las organizaciones sociales de derechos humanos que luchan cada día en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación integral a las víctimas del conflicto armado reciente en El Salvador, así como los mecanismos de no repetición para que el proceso democrático impulsado a partir de los acuerdos de paz continúe vigente y siga se transformando cada vez más en forma positiva para garantizar los derechos y las libertades. Recordemos al Padre Andréu como uno de los impulsores y fundadores de Con la Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y propulsor del Tribunal de Justicia Restaurativa en El Salvador, espacio mediante el cual las víctimas han tenido la oportunidad de externar de sus testimonios las diferentes situaciones y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado. Asimismo, ha acompañado el Padre Andréu a organizaciones sociales que luchan por el derecho humano al agua, siendo impulsor del anteproyecto de la Ley General de Agua y también ha impulsado el derecho humano a la alimentación, asumiendo además un rol decisivo y valiente contra la minería metálica. En estas grandes áreas de trascendencia social ha impulsado y acompañado la presentación de diferentes anteproyectos de ley, muchos de los cuales continúan pendientes de su aprobación en esta Asamblea. Es difícil enumerar en estas líneas el innumerable trabajo que el Padre Andréu Bolívar ha realizado desde su llegada a El Salvador, que al conocer su trayectoria y participación en las diferentes áreas, puedo asegurar que es un sacerdote multifacético, integral y sensible ante las problemáticas sociales y de la democracia. Su involucramiento en las comunidades demuestra su rol pastoral, que es poner en práctica la opción preferencial de los pobres con una misión eclesial y de fe. Ha convivido y acompañado luchas de diferentes comunidades, como en Chalatenango, entre ellas Guarquila, San Isidro Labrador, Los Ranchos, así como diferentes comunidades del Bajo Lento. Quiero reconocer de manera particular sus posicionamientos públicos en defensa de la población salvadoreña de los distintos sectores y de la democracia, la lucha por el Estado de Derecho y el marco constitucional del país, así como en la defensa de los derechos humanos, los derechos cívicos, los derechos democráticos y las libertades de la población, tanto a nivel nacional como internacional. Por todo lo anterior, nuestro grupo parlamentario del FMLN se congratula en dar sus votos por el reconocimiento otorgado por esta Asamblea Legislativa como hijo ameritísimo del Salvador al padre André Bolívar, deseando que continúe su labor inmensa por nuestro país, del cual ya forma parte él en su nacionalidad. Es importante también señalar que la labor académica, la formación de cientos y cientos de profesionales al servicio del país y de la patria, es también una contribución que nadie va a olvidar en este país y todos sus equipos de trabajo que acompañan esta noble labor. La UCA, entiendo, hoy se siente también honrada porque esta Asamblea Legislativa hace un acto también, no solo de reconocimiento, sino también de justicia a tan prestigiada institución a través de este reconocimiento al padre André Bolívar. Felicidades, y todos y todas nos sentimos pues también alegres de este reconocimiento que queda en la historia del pueblo salvadoreño. Muchas gracias.